Es un honor para nosotras tener la oportunidad de tomar el micrófono en la 28 de octubre, en el Mercado Inalgo, y pues en este tiempo corto, pero muy enriquecedor, hemos aprendido mucho de ti, y debes saber que ha sido un paro para la organización. Te estimamos, te admiramos, queremos mucho también a la 28, quizás muchos de aquí no vi en el colectivo, no lo sabemos, pero es un colectivo estudiantil que lleva ya un poco de historia. Estamos también con la convicción de que como hace algunos años, en los 80s, en los 90s, la ATI y los estudiantes tenían una fuerte alianza, esperamos que la CIGA siendo con el Mercado. Creemos que la lucha popular y las afortunidades de su componente tratan en un nuestro topo de nuevo. ¿Hola? Ya. Y pues nada, ahorita, no me gustaría extenderme más, la verdad, desde los colectivos estudiantiles de mujeres, admiramos y respetamos mucho la lucha, y larga vida a la 28 de octubre, y a la vista de la gente. Gracias.